Bien enrayados, bien enrayados amigos Ah que bien, esta es, esa es, golazo, golazo Amigos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva video reacción Es momento de ver al Pachuca y al Monterrey En este dominguito por la tarde noche Dos de los equipos que mejor juegan actualmente Si no es que los dos mejores El Monterrey que está ubicado en la primera posición es el líder Y el Pachuca que de ganar se metería hasta el segundo lugar Así que nos espera un gran partido, un gran duelo Veremos cómo termina este encuentro, así que venga, vamos a darle La verdad amigos que tenía muchísimas ganas de ver este partido Para mí este es el mejor partido de la jornada Ha habido buenos partidos, estuvo ayer el Cruz Azul contra Pumas Y después Tigres contra América Pero en especial este, por cómo juegan ambos equipos Me parece que es el mejor, o puede ser el mejor partido de esta jornada Número 11, vamos a ver si no me defrauden Viene el Pachuca amigos, viene el Pachuca con la primera Mira cómo se la pusieron a Viles Gol Uuuuuh Primera jugada, gol del Pachuca amigos Sinestroza mete un derechazo cuando se había resbalado Y la terminó metiendo justo en la esquina Y ya lo gana, ya lo gana el Tuzo Les dije que iba a ser un buen partido Esto va a obligar a los rayados a buscar el empate Y obviamente va a poner el partido muchísimo mejor La verdad Apenas dos minutos y el Pachuca ya lo está ganando Viene rayados, viene rayados amigos Ah que bien, esa es, esa es Golazo, golazo Golazo de rayados amigos La metió Gallardo Derechazo, le cayó a la de palo Y aún así metió un fierrazo Los rayados ya lo empataron Y esto está buenísimo, pero buenísimo Buena la jugada colectiva Y luego no la piensa Y la clava también a la esquina Parecido, muy parecido Al gol del Pachuca En cuanto a la posición de la pelota Donde cayó Uh que buena, ojo Se va a meter, se va a meter Kevin Se va a meter Kevin No, palo Jugadón de Kevin Álvarez Y le pegó al palo Me parece que Andrada estaba Mal parado en la portería Porque estaba Muy despegado de su primer palo Amigos no se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Se viene la mejor parte de la temporada De la Liga MX Así que se vienen grandes video reacciones Buenos partidos Y ojalá pueda contar con su apoyo Como lo he contado hasta ahora Amigos comenten Que les parecen las video reacciones Hasta este momento En que podemos mejorar Todo se acepta Así que Comentenle, comentenle, participen Que les ha parecido el funcionamiento Del equipo al que le van Que esperan de sus equipos Este torneo Y nada Dejen su like Suscríbanse al canal Que se viene Lo mejor del campeonato mexicano Tiro de esquina Tiro de esquina Por la banda derecha Para el conjunto del Pachuca En 40 minutos Vamos, vamos Rayador Hoy te venimos a ver Para ser campeón Hoy hay que ganar Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Ay, Pustari Todavía está Romo No, me jodas La que se perdió Romo Amigos, increíble Con esa rayado Se hubiera ido ganando Al medio tiempo Primer disparo de Poncho Pustari muy bien Y después Romo Nada más tenía que meterla Padre, no puede ser En esas jugadas tan claras Que se pierdan los jugadores A veces, amigos Yo mínimo les pido Que la pelota vaya a portería Ya después si es gol o no Pues es diferente Pero mínimo que vaya a portería Se acaba la primera mitad Amigos En la cancha del estadio Hidalgo Partidazo Partidazo No ha quedado de ver En lo absoluto Uno por uno Tusos y rayados Veremos en el segundo tiempo Si sigue el buen fútbol Ojalá que sí Y veremos Cuál de los dos equipos Se queda con los tres puntos Nos vemos en el segundo tiempo Venga Arranca el segundo tiempo Amigos En la cancha del estadio Hidalgo Ojalá que siga siendo Ese gran partido Que fue en el primer tiempo Y pues mientras tanto Me encargué Una pixita ¿Verdad? Y vamos a aprovechar Para Para comer algo En este segundo tiempo Y pues aprovechar Aprovechar que partidito Comidita Todo rico Una cervecita Por aquí también Como no La destapamos Muy delicioso Amigos Nada mejor que una cervecita Para ver el fútbol A gusto Pues ahora sí Voy a proceder A comer Amigos No se olviden De dejar su like Suscribirse Al canal Se viene la mejor parte Del campeonato mexicano Los mejores partidos Apenas están Por llegar Y pues sabemos Que cuando se acerca La liguilla Los equipos Suelen jugar De distinta manera Así que No esperen más Suscríbanse Porque se vienen Grandes video reacciones Las nuestras mamón Si le puse Demasiado chile de aceite Golazo 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 De rayados Amigos Otra vez Cortizo Con esa pegada De zurda Que tiene Que es buenísima Y la terminó Metiendo Al rinconcito Papa Gol de rayados Dos a uno Ya lo está ganando El conjunto norteño La verdad es que A mi parecer Ha sido mejor Que Pachuca Y bueno Ahí está Merecidísimo Para el conjunto De rayados Que se afianza Más que nunca Como líder Que bien la hace Romo Que bien se apoya Romo con Cortizo Cortizo No la piensa Y de zurda La clava Golazo Golazo De rayados Yo recuerdo Mucho a Jordi Cortizo Cuando jugaba En Puebla Porque En una visita Que tuvo el Puebla Al estadio Azteca Jugando contra el Cruz Azul Le metió Un golazo Apenas empezando El partido A Jesús Corona Un golazo Esta vez La verdad No recuerdo Si fue como Al minuto O al minuto O dos Más o menos Pero fue un golazo Esa me parece Una gran incorporación Amigos La verdad La del Chicho Arango Por parte del Pachuca A mi en especial Cuando estaba Chiquito Les voy a contar algo Cuando estaba chiquito Tenía el apodo De Chicho Entonces Cuando he jugado FIFA Me he topado Con Con el Chicho Arango Básicamente Que jugaba En el LA Y desde ahí Se me grabó Se me quedó Muy grabado Y lo empecé A seguir Y se nace Un muy buen jugador La verdad El Chicho Arango Ojalá que logre Explotar ese talento En Pachuca Ay Verterame Golazo Y Casi clava El tercero Rayados Amigos En un centro De Gallardo Por la banda Izquierda Y la prendió Como venía Verterame Buen remate Y la pelota Se fue Desviada Pero cerca Rayados De marcar El tercero Y liquidar El partido En cualquier momento Que clase De cambios Tiene El conjunto De rayados Amigos Es un equipazo Línea por línea Me parece Que es el mejor Equipo del campeonato No solo Porque sea líder Sino por el Como juega Por la banca Que tiene O sea Increíble Los cambios De rayados Yo no sé Quienes son mejores Y los que se van A los que entran Esa va a ser La última Amigos Esta es la última Del partido Si la falla El Pachuca El Monterrey Va a ganar El partido Ojo Uy Diablo Pasó cerquísima Trayazo De Luis Chávez Y la pelota Pasa por el palo Derecho De Andradas Se salvó El Monterrey Lo va a ganar Lo va a ganar Ya está Se acaba el partido Amigos En la cancha Del estadio Hidalgo El Monterrey Ha logrado Ganar Otro partido Tres puntos más Para el líder De la competencia Increíble El campeonato Del Monterrey Que llega 28 puntos 10 partidos Seguidos Sin conocer La derrota Así que Amigos rayados Felicidades Están haciendo Un gran torneo Son los máximos Candidatos Para ganar El título Y ojalá Que sigan Con ese Buen rumbo No me queda Nada más que agarrar Fue un gran partido Yo esperaba Mucho de este partido Y no me defraudó Así que Muy contento Muy feliz Porque Los dos equipos Se brindaron Al máximo En la próxima semana Vamos a estar reaccionando Al clásico norteño Y al clásico nacional Obviamente también Al partido Del Cruz Azul Así que Nos vemos La próxima semana Cuando reaccionemos A esos tres partidos Muchísimas gracias A todos los que han visto Los videos No olviden dejar su like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que se suba Un nuevo video Espero que Esta semana Que mañana comienza Sea una gran semana Para todos Y Que La pasen De lo mejor Nos vemos En un próximo video Les mando Un abrazo de gol Hasta donde quiera Que se encuentren Cuídense mucho Chao